Bueno, también es jueves de temas educativos y tenemos la invitación al espacio de los responsables de diversos programas de la Secretaría de Educación de Guanajuato. En esta ocasión el turno es para Jonathan González Muñoz, quien es director de PREPA Abierta, del programa PREPA Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, se abrió el periodo de inscripción en estos días de PREPA en línea, ¿no? Jonathan, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Un saludo a todos tus televidentes. Gracias por invitarnos. Sí, ya efectivamente, bueno, es preparatoria en línea CEP, la que ahorita se está ofertando en todas nuestras páginas de internet. Se abrió el registro del programa el día 2 de enero y bueno, cerrará el 3 de febrero de este año. ¿Pero esto lo maneja directamente la CEP o tiene que ver con lo que está haciendo la universidad virtual? ¿El programa académico cómo se desarrolla? Bueno, es un programa, nosotros los llamamos a todos estos programas como PREPA Abierta, la UVEG inclusive, PREPA en línea, son ofertas flexibles. Son estas ofertas flexibles que estamos nosotros poniéndolas a disposición del ciudadano, de la gente que quiere estudiar. Y bueno, una de ellas es esta que es preparatoria en línea CEP. ¿Lo podría hacer un joven que decida que no quiere inscribirse a ninguna escuela y dice, a ver, yo hago la PREPA Abierta? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Escolarizado? Pues uno que viene del sistema escolarizado. Sí, bueno, si alguien viene del sistema escolarizado, sí lo puede hacer sin ningún problema. Este programa de PREPA en línea CEP funciona de manera virtual. La gente, son 23 módulos los que tienen que cursar y bueno, o sea, lo pueden hacer desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet. Ellos pueden generar ahí su, levantar su documentación, inscribirse y bueno, toman esos 23 módulos y los lleva a concluir en dos años, cuatro meses aproximadamente. O hasta más rápido si alguien se clava de tiempo completo. Bueno, tiene que ser un módulo por mes en el caso de PREPA en línea CEP. Muy bien. ¿Costos? Es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. El certificado que se expide es un certificado avalado por la Secretaría de Educación Pública y bueno, tiene obviamente pues entrada en cualquier otra universidad. Una vez que el alumno concluye, pues puede continuar sus estudios. En el caso contrario, quienes trabajan y quieren hacer la PREPA en línea y a lo mejor no tienen el tiempo para echarse un módulo al mes, ¿pueden también durar más tiempo? Sí, sí, sí. Pueden irlo llevando a su ritmo. Y también, bueno, tenemos otras modalidades que en un momento dado pudieran también suplir esta parte de los tiempos, ¿no? Pero ¿y cómo es el examen en línea? ¿Cómo le haces? ¿Vale hacer trampa? Si estás en tu casa en la computadora, ¿cómo te examinas? Bueno, realmente... ¿Cómo acreditas las materias? Realmente es como, bueno, es una plataforma que ahí dentro de esta plataforma ellos llevan este acercamiento con su tutor, llevan este acercamiento con sus compañeros, hacen las actividades, tareas, etc. Y bueno, ellos en base a esto, una vez que concluyen, pues se les hacen, presentan pues este examen por medio de esta plataforma. Se preparan todo un mes y hacen el examen. ¿Ya hay casos de egresos de prepa en línea o todavía no? De egresos no, pero bueno... ¿Porque va empezando el programa? Hoy en día tenemos... Sí, va empezando. De hecho, tiene poco tiempo, pero hoy en día ya tenemos, con el último cierre del cuatrimestre, tenemos dos mil personas ya estudiando por este... Que deberían ser muchas más, ¿no? Yo noto por la cantidad de gente que del rezago en preparatorios alto... Claro, claro. Pero me imagino que poco a poco estará conociendo esto. Sí, bueno, esta es una de las opciones, como bien te comento, y es algo novedoso que estamos impulsando por medio de la Secretaría también de Educación. Sin embargo, pues se tiene también la preparatoria abierta, se tienen los telebachilleratos, que ya cuentan con un mayor número también de alumnos. Ahorita es el turno de prepa en línea C y bueno, lo que buscamos es que los alumnos se acerquen, sea un, como bien lo comentaba Sarno, una persona que concluye su secundaria, pues que se puedan acercar, que sepan que estos modelos flexibles también son modelos para los jóvenes, ¿no? Entonces pueden acercarse y poder concluir su preparatoria en este... El esquema de la preparatoria tradicional de que te prepara en una cierta línea, digamos, disciplinar, ¿no? Humanidades o ingeniería, ¿esto también subsiste aquí? Bueno, sí hay unos... Hay campos disciplinares, por ejemplo, en el tema de preparatoria abierta, ahorita tenemos un campo que es el último módulo que llevan el módulo de informática. Entonces va más direccionado al tema del oficio, ¿no? Ustedes quieren entrar a una escuela de arquitectura e ingeniería, a lo mejor este no es lo que le conviene. Pues sí, porque es muy general. O sea, el plan de estudios es genérico y bueno, también les ayuda. O sea, pueden... Cualquier alternativa que ellos busquen dentro de una universidad, una licenciatura en ingeniería, cada uno de los programas, estos modelos flexibles, lo va a ayudar a que tenga ese conocimiento para poder posteriormente estudiar en alguna universidad. Pero tú dirías que la meta más bien sería atender a personas que ya están en otra edad, que forman parte del rezago y que terminen su preparatoria. No, qué importante que haga esta pregunta. Yo creo que va para todas las edades. Está desde la persona que a lo mejor no alcanzó un lugar en la escuela, un jovencito, vamos a llamarlo de 15 años, que no alcanzó un lugar en la escuela o que por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempos, porque ya está trabajando, qué sé yo, pues pueda acercarse. Y también están estos modelos flexibles para la gente que no haya concluido, que haya dejado trunca a lo mejor su preparatoria o que por razares del destino no concluyeron su trayecto formativo de la preparatoria. Pues bueno, ahí están estas opciones en donde no tienes que descuidar el tema del empleo, el tema del trabajo para poder continuar con tus estudios. A mí me quedan más claros. No sé si hay algunos otros detalles. ¿El periodo de inscripciones? Se cierra el 3 de febrero. Hasta el 3 de febrero vamos a estar recibiendo inscripciones en lo referente a lo que es prepa en línea C. ¿Todo se puede hacer en línea por internet? Sí, todo en línea. La página de internet... A ver si la vemos, ¿no? Es esta prepa en línea por... Prepa en línea C. Para ver la interfase. ¿Es amigable? Sí, muy amigable. La verdad es una buena alternativa para todo aquel que, como te comento, quiera estudiar y quiera trabajar. Quien no se haya metido mucho a una computadora, de todas maneras, pronto podría familiarizarse. Inclusive, bueno, podríamos apoyar también para comentarte, tenemos un centro de alternativas educativas en el centro comercial Altacia, en el cual, aparte de prepa en línea C, pues se ofrecen todas las ofertas educativas que la Secretaría de Educación proporciona a la ciudadanía. Eso, pues bueno, los que están aquí en León, en Altacia, pero en otras partes. En otras partes, pues bueno, tenemos coordinaciones y pueden pedir informes en las delegaciones regionales. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Ya no vimos la página, ¿verdad? Sí, creo que... Sí, se vio. Sí, se vio. Entonces yo no me di cuenta. Quiero decir, muchísimas gracias. Ahí está. Repa en línea C, pero regístrate aquí. Ahí están los datos. Bueno, pues es una opción más para que Guanajuato logre superar este gran rezago. Muchos jóvenes en la edad de estudiar preparatoria no se encuentran en clases y luego se va acumulando. Muchos adultos no han terminado su preparatoria. Estas son opciones ahora que se tienen, porque es además una garantía, es obligatorio y es un derecho de jóvenes y adultos. Y pues invitarlos a que puedan accesar a la página. Como comentabas, es muy amigable. Y todo aquel que tenga las ganas de seguir estudiando, pues bueno, ahí están las alternativas, ¿no? Muy bien. Yo le agradezco mucho al director de prepa abierta de la Secretaría de Educación, a Jonathan González Muñoz, que nos comparte esta información y nos abra estas posibilidades de conocer otros servicios que otorga, en este caso, la Secretaría de Educación. Gracias. Muchas suerte. Gracias. Vamos a enlazar a Omar Morales para que nos platique qué está pasando en el mundo deportivo. Y después cerramos. Hay información importante en torno al caso de San Miguel Allende. Ya hay pronunciamiento del PAN, del Partido de Acción Nacional. Habían permanecido...